Bueno amigos, pues seguimos adelante con la nueva temporada de vídeos cortitos para que no se nos hagan pesados y un vídeo, pues un código de avería. Hablaremos en esta ocasión de la chafotó Eurocontents Delta. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del código E12. Recordemos, y siempre lo repito, que un código de avería es orientativo. Bueno, el código E12 en esta caldera, ¿a qué alude? Bueno, pues a un cortocircuito. Puede ser que tengamos el sensor de flujo de calentamiento, pues que tengamos un problema, tengamos que sustituirlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido un cortocircuito. Entonces, bueno, sabéis que es sustituirlo y ya. Pero recordar que un mismo código no es solamente una pieza, que puede ser la placa electrónica, puede ser diferente. Pero para eso, como buenos técnicos que somos, hacemos las comprobaciones pertinentes. No es llegar y decir, bueno, este código, ala, ya cambio esta pieza y ya soy el mejor técnico del mundo y ya lo solucioné. Que tengamos en cuenta este código de avería en la caldera chafotó Eurocontents Delta, el E12. Sensor de flujo con cortocircuito. Sensor de flujo con cortocircuito.